Vale, vamos a hablar de otro, de esas cartas que la gente odia, que son frustrantes y que si os dais cuenta también han desaparecido del juego. Excepto una de ellas, que es la primera de la que vamos a hablar, que es la coacción, la dures. La dures es legal en estándar y en todos los últimos años está casi siempre en estándar. De hecho, seguramente es una de las cartas más reeditadas de la historia del juego. Esta dures, esta coacción, que salió por primera vez en Saga de Urza, es decir, en 1998, si no recuerdo mal. Y ha habido otros quitacartas previos, de los cuales ahora hablaremos. Pero la coacción quizás sea de los más significativos. Y luego ha sido reitada en M10, M11, M13, M14, M19, Pyrexia, M20, M21, 7ª edición, Dominaria, bueno, ahí no cuenta. En Dragon Shock, Tarkir, bueno, montones y montones y montones de veces en Innistrad. O sea, es una carta que en los últimos años en estándar siempre hemos tenido y que es muy buena carta, sobre todo especialmente para el banquillo y por eso se ha salvado. Pero no sé si os habéis dado cuenta, cada vez hay menos quitacartas buenos, de verdad, ¿vale? Y la coacción, miras la mano del rival, mirar la mano ya es algo muy valioso y le quitas de ahí una carta que no sea ni tierra ni criatura. Por eso no se juega de base normalmente la coacción, porque hay mazos que solamente juegan tierras y criaturas, ¿no? Entonces la coacción puede fallar, pero es una ventaja de tempo gigante. Tú inviertes un mana negro y obtienes una grandísima ventaja. Por un mana negro le vas a quitar al rival una carta, la mejor que tenga en su mano, y además le vas a ver toda la mano. O sea, que son muchas cosas a tener en cuenta. Mind, ¿cómo se llamaba el latigazo mental en inglés? Mind slash, no slash. Voy a poner la palabra mind y a ver qué sale. Es que hay muchas cartas con la palabra mind, tampoco hay tantas. Vamos a ver si encontramos la siguiente carta a la que yo iba. El latigazo mental, que me acuerdo del nombre en español, pero no me acuerdo del nombre en inglés. ¿Ves con qué dibujo lo vamos a encontrar? Mind burst, mind drain, ¿cómo se llama? Mind twist, gracias, eso es. Es que el nombre en español no era demasiado... No era demasiado claro, ya casi lo había alcanzado. Mind slash era otra carta, por cierto, el mind twist. El quitacartas clásico por excelencia poderoso, que se jugaba desde el principio de los tiempos en Magic. Y, ojo a esto, nadie se acuerda de esto, ¿eh? Nadie se acuerda. Esta carta debería ser legal en Legacy, pero está prohibida en Legacy porque la consideran demasiado poderosa. No sé si os acordaba de lo buena que es esta carta. Y no sé si alguien se acordaba de que esta carta está prohibida en Legacy, ¿vale? Pagas X, imana negro, y descartas al rival, al azar, random X cartas de la mano, ¿vale? Entonces, en Vintage está permitida. Se pueden llevar cuatro copias de mind twist en Vintage. Creo que aún se juega, ¿eh? Creo que hay gente que sigue llevando mind twist en Vintage porque puedes hacer perfectamente en Vintage. Maná, Loto, Mox, Solrin, mind twist de 6. Quítate la mano entera. De primer turno. ¿Vale? Tú también te has perdido cartas en mano, ¿vale? También has perdido muchas cartas para hacer la jugada. Pero básicamente, tú con una carta le puedes llegar a quitar la mano entera al rival. Y lo puedes hacer incluso en el primer turno. Entonces, en los tiempos originales de Magic, esta carta fue muy odiada y muy perseguida en Mind Twist. Y era un poco por esas jugadas, ¿no? Entre Moxes, Solrin y Black Lotus, podías hacer mind twists muy grandes de primer o segundo turno y quitarle la mano entera al rival prácticamente o quitarle muchísimas cartas que son al azar. A lo mejor le quitas... Tiene tres tierras en mano y cuatro cartas que no son tierra. Y le quitas las tres tierras. Se acabó la partida, ¿no? Es aleatorio, ¿no? A mí HD, gracias por el follow. Entonces, bueno, yo diría que el primer quitas cartas excepcional de la historia fue el Mind Twist. Muy excepcional. Prohibido a día de hoy todavía en Legacy. Legacy es un formato moderno. ¿Por qué sigue prohibido esto en Legacy? ¿Por qué sigue siendo buena? ¿O porque se han olvidado de ella? Yo creo que se han olvidado de ella. Yo creo que podrían desprohibirla. Esa tampoco es mala. ¡Ey, rap, he salido buenas! ¿Qué tal? Vamos a hablar de... La Kabal Terapia. La terapia de la Kabala es el otro quitas cartas que hizo una compañía absolutamente brutal y salvaje durante muchos años a la coacción. La terapia de la Kabala, un mana negro y se podía jugar desde el cementerio con la habilidad flashback sacrificando a una criatura. A ver, esta carta, no sé por qué, solamente ha sido editada una vez en estándar. Sí, luego tiene alguna reedición adicional, pero son reediciones extras de colecciones que no eran legales en estándar, ¿vale? Para entendernos. En juicio, ¿vale? ¿Qué juicio es del año 2002? ¿Tres? Juicios del 2002. La colección juicios del 2002, creo recordar. Bien, en 2002 fue editada la terapia de la Kabala. Y seguramente sea uno de los mejores quitas cartas de la historia, junto a la que hemos comentado antes y otra que vamos a comentar después, ¿vale? La terapia de la Kabala estuvo en estándar, pero formó parte del formato extendido. El extendido era el antiguo formato modem. El formato modem es un formato muy popular a día de hoy y antes no existía. Antes de que existiese modem, antes del 2003, teníamos un formato que se llamaba extendido, que era algo parecido a modem, ¿vale? El equivalente al modem actual. Bueno, pues todos los mazos, o mejor dicho, los mejores mazos de estándar y los mejores mazos de extendido de aquella época que llevase en negro, todos llevaban cuatro coacciones y cuatro terapias de la Kabala. Entonces, en muchas ocasiones hacían maná coacción de primer turno, te veía en la mano y de segundo turno terapia de la Kabala. La terapia de la Kabala era un poco tirarte a la piscina, porque decía, nombra una carta, ¿vale? Nombrabas una carta y entonces después de nombrar la carta, el rival mostraba su mano y le quitabas todas las copias que tuviese de esa carta en mano. Así que no os podéis imaginar la sensación de jugar estándar en aquellos años o extendido en aquellos años, robar y decir, tengo tres copias de no sé qué cosa. ¡Ay, Dios mío, que me he robado las tres! Y el rival hacer pantano, terapia de la Kabala y tirarse a la piscina y decir, bueno, a ver, creo que tienes... Y decir justo, al azar completamente, decir justo la carta de la cual tenías tres copias en mano y decir, no puede ser, ¿cómo has podido acertar? Y encima tenía tres copias de esa carta. Pero lo peor todavía era que te hiciesen maná coacción de primer turno, te ves en la mano con esas tres copias y al siguiente turno, a tiro hecho, maná, terapia de la Kabala y posiblemente, además, jugaban negro y verde los mazos de extendido con terapia de la Kabala. Jugaban negro y verde, entonces hacían ave del paraíso o el foyano war y lo sacrificaban para hacerte la terapia de la Kabala desde el cementerio y te dejaban sin mano. O sea, os lo juro, o sea, la salida de maná coacción, maná el foyano war, terapia de la Kabala y te hago otra terapia de la Kabala y te dejan sin mano completamente de segundo turno, eran cosas apoteósicas, ¿vale? Pero bueno, vamos a retrotraernos un poquito hacia atrás en el tiempo y... otro de los quitacartas poderosos de la historia del juego que era súper, súper, súper injusto era el Him Tutoraj. Creo que esta carta nunca ha existido en español, no existe el nombre en español de esta carta, no me suena haberlo visto nunca. El Him Tutoraj era Conjuro por dos manás, este que estaba rotísimo. Este es el mejor quitacartas de la historia, lo quiero dejar para el final porque es una carta demasiado poderosa pero que no hemos visto... no hemos visto hace mucho tiempo. Yo creo que no se juega en Vintage en ningún mazo, creo que no se juega en Legacy tampoco en ningún mazo y no entiendo por qué una carta tan poderosa no se juega. Pero estuvo en Foreign Empires, no sé si Foreign Empires, que fue la colección en la que fue editada por primera vez, hubo estándar de Foreign Empires. Yo diría que sí, ¿verdad? Hubo un estándar de Foreign Empires, sí. Esta carta estuvo en su respectivo estándar pero en extendido yo creo que estuvo prohibida siempre, que en extendido nunca fue legal en su momento. Es una carta que ha estado prohibida, quiero decir, en general porque era demasiado fuerte. Dos manás negros únicamente, el rival se descarta, o el jugador objetivo se descarta de dos cartas al azar. O sea, es un dos por uno automático. Automático le vas a quitar dos cartas de la mano, sea las que sean, pero solamente por dos manás negros y una sola carta, él se quita dos. Y pueden ser las dos mejores cartas de su mano o pueden ser los dos peores. En cualquier caso, siempre haces el dos por uno. Llevan muchos años sin reeditar quitacartas buenos en estándar. Alguien aquí, de los que estamos aquí en el chat en directo, me puede decir algún quitacartas bueno reciente de los últimos diez años, que no sea la coacción, ¿vale? La coacción es buena, pero está en estándar siempre y no se juega nunca. Se juega de banquillo como mucho, ¿no? De base no se juega. Bueno, algún loco juega alguna coacción de base alguna vez. Pero no es el quitacartas que fue antaño, no es una terapia de la cábala. La terapia de la cábala es muy buena, mucho mejor que la coacción porque quitaba a criaturas también. Y el Him Tutorach es otra carta que sí que es brutísima, Uy, la Inquisición de Kozilek. Cierto, no me acordaba de la Inquisición de Kozilek, pero la Inquisición de Kozilek, aunque es una carta de la era moderna de Magic, hace ya muchos años que no la reeditan en estándar, ¿no? La Inquisición de Kozilek, la última vez que fue editada en estándar, ah, no, la única vez que fue editada en estándar, fue en el lanzamiento de Reseldrazi, Rise of the Drassi. Y esta colección, Rise of the Drassi, es del 2010 o así, ¿no? ¿De qué año es Rise of the Drassi? Bueno, aquí lo podemos leer. Sí, 2010, justo, he acertado. Es de la era moderna, pero moderna. Tiene 13 años la Inquisición de Kozilek, pero efectivamente no me acordaba de ello, han pasado 13 años. No me acordaba de la Inquisición de Kozilek, se sigue jugando muchísimo, 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 muchísimo en Modern. Ah, bueno, vamos a hablar, hablemos de los quitacartas que siguen existiendo en Modern, que no en estándar, y que se siguen jugando bastante, y hablemos del Zotsis. ¡Ay, tendría que haber puesto una letra más! Porque Zots hay muchas letras. Zotsis solo hay uno. Vale, el Zotsis, que fue originalmente hereditado en Lorwyn, ¿vale? Lo mismo, Lorwyn es del 2007, ¿vale? Podríamos decir que es de la era moderna, porque es una carta, al igual que la anterior, que la Inquisición de Kozilek, es muy buena la Inquisición de Kozilek, de las mejores cartas de Modern, al igual que el Zotsis. De hecho, si lo que se juega es cuatro copias de Zotsis, cuatro copias de Inquisición de Kozilek, en muchísimos mazos con negro, ¿no? Miras la mano del rival, le quitas cualquier carta que no sea tierra, pierdes dos vidas, pero por un solo mano negro le vas a quitar la mejor carta de su mano. Es una carta muy, muy buena, y que luego fue hereditada posteriormente en en Teros, pero Teros original del año 2013, ¿no? Es la última vez que estuvo en estándar. Igual, vamos a decir, en la era hace 10 años, la última vez que estuvo en estándar el Zotsis fue en 2013, hace 10 años, no ha vuelto a salir y no va a volver a salir, supongo. No lo van a volver a sacar. Eran los dos quitacartas buenos de coste 1, muy rotos, y de hecho, fijaos lo que estaba comentándoos antes, lo que estaba comentándoos antes, que se han dado cuenta de que hay ciertas cosas que no deben existir en Magic. Los petatierras, los contrahechizos, que sí, que algún petatierra sale, que sí, que algún contrahechizo sale. Los planeswalkers, que sí, que algún planeswalker todavía bueno sale, pero cada vez van saliendo menos y peores. Y en los planeswalkers, el último planeswalker bueno tiene ya casi 3 años, que es la... 2 años y medio tiene, que es la emperatriz cerrante. Planeswalkers de los rotos, ¿no? Digamos, de los que están realmente fuertes, fuertes. Ya hace 2 años y medio que no sale ninguno. Y creo que dentro de 10 años diremos, ¿os acordáis del último planeswalker bueno que fue la emperatriz cerrante? Creo que va a seguir ese camino. Y con los quitacartas ha pasado lo mismo. Tenemos la dures, pero claro, la dures es un poco el equivalente a los counters flojos que tenemos hoy en día, o los planeswalkers flojos que tenemos hoy en día, o los petateras flojos que tenemos hoy en día, ¿no? Y este Zotsis, el confiscar pensamientos, al igual que la Inquisición de Cossiria que hemos visto antes, son los últimos quitacartas buenos que hubo en estándar, ¿vale? Que fueron legales en su respectivo estándar hace ya 10 años, ¿no? Cartas muy poderosas y que se han ido dando cuenta de que quizás, pues, no deberían existir y que podrían ir ya recortando de Magic y que, bueno, pues cada vez vemos, pero en menor medida, ¿no? Y es otra de esas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina